Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a su programa El Aullido del Lobo y una vez más estamos muy contentos de estar transmitiendo desde esta pantalla para llegar a todos ustedes allá a casita o donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y estamos muy felices, vamos a tratar el tema de la alimentación, vamos a tratar de hacer conciencia sobre un tema fundamental en nuestras vidas y bueno, te saludo Katia, con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, muchísimas gracias. El día de hoy, como ya dijo mi compañero, vamos a platicar un poquito del tema de alimentación, puesto que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación proclamado en 1979 por las Naciones Unidas. Es importante hablar y abordar este tema porque es un tema tan importante que nos puede llevar a los extremos, desde la obesidad hasta la desnutrición. Así que es importante generar conciencia, igual que lo hacíamos en el programa pasado sobre el tema de la paz. En este caso, que es un tema que nos concierne a todos, ya que todos tenemos esta facultad de saber qué comemos y cómo comemos. Hay que hacer una conciencia, que es muy importante, para tener un poquito más de noción de qué es lo que debemos hacer, qué son los alimentos que debemos de consumir. Exactamente, Katy. Bueno, tratar de hacer un poquito más, como dices, de conciencia y tratar de concientizar también a los chamacos, ¿no? Que ellos no saben, a fin de cuentas, cómo son las cosas. Entonces, a veces vemos que el niño está comiendo mucha fritura, muchas cosas que no son buenas. Entonces, tratar de decirle, ¿sabes qué? No comas esto, no comas aquello. Llevarlo a un nutriólogo si es necesario porque a veces somos muy cerrados a la ayuda. Entonces, tratar de algo tan fundamental, buscar de ayuda, ¿no? Así es, Christian, y muchas veces sucede que se pierde de repente un poquito cuál es la manera sana de alimentarse, que no necesariamente es estar a dieta, pues, 24-7, sino también tener una conciencia de saber que se puede comer de todo en cantidades moderadas y se puede, digamos, probar de todo sin tener como una dieta estricta, digamos, que mucha gente es enemiga de la palabra dieta y que muchas veces también porque piensan que se van a encerrar en una dieta, no hacen conciencia de que es lo que deben comer, ¿no? Exactamente. Como dicen, probete, no hartete. Entonces, tratar de educarnos más que nada. Yo pienso que el trabajo de las personas que nos ayudan, los nutriólogos, es, y lo dicen ellos, ¿no? Cuando vas a una consulta, a mí me tocó ir una vez, entonces ellos te enseñan a, te educan para comer. No es de que vas a reducirte, vas a comer esto, esto y esto, no puedes. Entonces, es más que nada educarte en tu comida. Entonces, tratar de combinar también eso con el ejercicio y con varias cosas que nos pueden ayudar a estar más balanceados, ¿no? Claro, Cristian, y esta parte también un poco de, no nada más de hacer conciencia, sino de generarnos un hábito de una buena alimentación que, digamos, si lo hacemos durante un año, ya se nos genera como el hábito y a lo mejor le agarramos hasta cariño algunos alimentos que generalmente no comemos, por ejemplo, las verduras o las frutas, que son tan importantes porque son alimentos muy naturales que de repente, porque está más a la mano, a lo mejor comprar unas galletas o unas papas o no sé qué, es muchísimo más fácil que a lo mejor traer de tu casa un alimento preparado que puede ser muchísimo más benéfico para la salud además de sumarnos todos a esta lucha tan importante que es contra el hambre y seguir ayudando a la gente que en la actualidad sigue pasando hambre, imagínate, o sea, después de tantos años y de tanta historia, seguimos en las mismas. Yo paso hambre, a mí no me dan de comer en mi casa, nada se crean. Bueno, vamos a mandar a la sección con nuestra compañera Fer, estamos de regreso con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fer y estoy en el Bocalo Futurano. Y el día de hoy les dije bajo unos datos curiosos de los alimentos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la miel nunca se desperdicia? Y es cierto, en 1922 en la tumba del faraón Punta de Cajón se encontraron pastillas de miel en Pepecestado. Y eso es que es a pesar de los 33 siglos transcurridos. Y ahora la primera sopa de hipopótamo. Evidencias arqueológicas muestran que la primera sopa que se inventó fue de hipopótamo. Ay, pobre hipopótamo. Vamos a tratar de la dinamita con maní. Ok. El aceite de maní contiene glicerol, que es un componente clave para la nitroclisterina. Y bueno, digamos que esto lo usan para el procesamiento de la dinamita. Y ahora las zanahorias púrpuras. Las zanahorias naranjas, como son menores, que no somos antes eran del color púrpura. Pues si no, hasta el siglo XVII, cuando recién se empezaron a cultivar estas zanahorias color naranjas. ¿Sabían que la bolsa de té fue un accidente? Tomas Zuliva, una mercadera a principios del siglo XX, en glicitas de seda metió té en el cual se les mandaba a varias personas para que ellos los probaran. Lo raro es que estas personas no sabían que tenían que sacar el té de las glicitas. Es así como se inventaron las bolsitas de té. Las zanahorias cuadradas. Los japoneses crearon un método para que crecieran sandías en forma de cubo. Y curiosamente esto solamente se usa para facilitar el acomodo en el refrigerador. Y ahora con Darwin. Bueno, digamos que le encantaba probar nuevos sabores. ¿Sabían que varias de las especies que Darwin descubrió pasaron primero por su estomago antes de ponerlo en otra? Primero el antiguo que la ciencia, ¿no? Bueno, y ahora de nuestra querida Europa, ¿sabían que en el siglo XX los niños eran banquistados con cerveza? Y bueno, yo conozco a muchos que les hubiera gustado ser banquistados por cerveza. Y bien, eso es todo por hoy. Regresamos al estudio. Yo soy Fer y esto es Gabriela Estrada. Ya regresamos. Muchísimas gracias, compañera Fer. Oye, imagínate, zanahorias moradas. Eso es un dato muy importante. Sí, claro. Y también eso de que la miel no se caduca. Está curioso eso, ¿no? Porque yo ya lo había escuchado, pero creía que era mentira, la verdad. Entonces ya Fer nos lo confirmó que sí es. Claro, imagínate. Son alimentos tan cotidianos que vemos todos los días, las que consumimos, bueno, si no todos los días, casi todos los días. Y no sabemos estos datos tan importantes y también tan curiosos. Exactamente. Y son cosas, y digo, y las que faltan por conocer, ¿no? Me imagino que hay muchísimas más cosas que no conocemos, que tienen un dato así como, pues, curioso, ¿no? Que no conocemos y está padre saberlo, ¿no? Claro que sí, Cristian. Y recordándoles, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la oferta académica que la UNID tiene para usted? Si no forma parte de la familia UNID, le recordamos que puede venir a las instalaciones que se encuentran en Avenida Ricardo Alcalá o se puede comunicar con nosotros al teléfono 378-78-147-71 y puede platicar con nosotros y preguntarnos qué carreras tienen. Por ejemplo, una de las más bonitas, que es comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación, contabilidad y finanzas, administración de empresas, mercadotecnia, derecho y diseño gráfico digital para que si a usted le interesa alguna de estas carreras y quiere venir a la universidad, se eche una vueltita y pues platique con nosotros, nos conozca, firmamos autógrafos, mandamos... No es cierto eso, no es cierto. No, sí, la verdad es que las carreras que tiene aquí la universidad son muy buenas y cabe resaltar, ¿no? El tema este de la estadía empresarial, que es algo muy padre, algo que ofrece la universidad, que nos puede servir como las prácticas profesionales y para un futuro trabajo, ¿no? Entonces, mucha gente a veces piensa que no sirven ciertas carreras o que no es esto, no es aquello. Entonces, la estadía empresarial nos sirve mucho para poner en práctica todo lo que adquirimos de conocimiento durante nuestra carrera y ponerlo en práctica, ¿no? Para posteriormente ser un gran profesionista. Así es, Cristin, y como lo mencionábamos la semana pasada, el jueves primero de octubre, fue la convención... ¿Primero de octubre? Por ejemplo, en Ocotlán hay una carrera que se llama diseño de modas en donde unas compañeras hacen, imagínate, que son vestidos de noche con hojas de tamal. Imagínense nada más. O sea, no se queden nada más con la oferta que la UNIC de TEPA tiene, sino que venga y conozca las carreras que existen en el nivel nacional. Hablando de comida, ¿eh? Nos vas a antojar ahí con las hojitas de tamal y todo eso. Suena interesante el vestido. Bueno, vamos a recordarles antes de irnos a la próxima sección que hubo... hay un congreso, un congreso que se hace a nivel mundial en más de 150 países, en el que se tratan diversos temas referentes a la alimentación, ¿no? Cada año es uno diferente y todo esto en busca de concientizar a las personas sobre este tema tan importante que estamos tratando en el programa del día de hoy. En 2010 me parece que fue el tema de Juntos contra el Hambre y algunos temas que se han hecho en base a esto de la alimentación para hacer conciencia para todas las personas. Así es, Cristin, un tema tan importante como la alimentación, y vamos a ir a otra nota. Así es, vamos con... ¿Con quién? ¿Con quién? No sé con quién. Nada, vamos al de música con Migue. Regresamos. No sé si recuerdan ustedes la canción de un tipo algo morenito, gordito. Cantaba un estilo de rap un poco extravagante. La canción a continuación se llama... Chacarrón. 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 Y como pudieron ver, esta es una canción un tanto extraña y pues... Son de esas canciones que no puedes dejar de tocar en una fiesta, en una boda. Principalmente pues... Para pasar un buen rato. Algunas de las canciones, ejemplo esa, pueden ver que para ser compositor y ser cantante no tiene que tener mucho sentido la canción. Ese es un claro ejemplo de... Porque pues te quedas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que esté cantando el tipo y empiece como a hacer un estilo de rap? Dices, no, es extraño, pero pues... Ah, me divierte. Es extraño, pero me divierte. Y la siguiente canción que analizaremos es pues de una banda de aquí de México. No sé si lo ubiquen. Es la banda San José de Mesillas. Su canción se llama pues... Muéveme... El pollo. Muéveme el pollo. Muéveme el pollo, por favor. Muéveme el pollo que esté en el asador. Y como pudieron ver, pues, esa canción es algo extravagante. Si puedes escuchar esa canción y ver el video de preferencia, pues te quedas que es una escena un tanto, pues... No tanto de la vida diaria. Es hacer una carne asadita. Están dando vueltas a los pollos. Hay muchas chavas pasando por ahí y el tipo está cantando muy a gusto. Están todos comiendo y chelando bien a gusto. Y el tipo cantando. Muéveme el pollo. Pues todos se quedan. ¡Eh, brother, ya cállate! ¡Déjanos comer a gusto! La siguiente canción, pues, todos la conocemos. Pues, conocemos más bien el coro porque el resto de la canción no tenemos ni idea de qué rayos dice. Sopa de caracol. ¡Ey! Sopa de caracol. Y como pues entonces ustedes recordarán, pues, todos sabemos esa parte del coro de Sopa de caracol. ¡Ey! Pero no tenemos idea de qué rayos dice la canción después. Todos empezamos a balbucear como que... Madre rica. No tenemos idea. Solo lo cantamos por seguir a la mayoría. Y a lo mejor la mayoría tampoco sabe lo que está cantando. Todos tienen muy presentes lo que es el coro. Pero pues, ya te quedas analizando la canción. ¿Qué rayos? Quiero decir, que quedas pensando, pues, esto de qué me sirve en mi vida. Me motiva a hacer esto. Me motiva a hacer una sopa de caracol. Pero bienvenido si eres francesa. Hola amigos franceses. Un saludo. Y por último analizaremos esta última canción que se llama... Camarón. Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy camarón, pero tú quieres con salsita y con limón. Y como pueden ver, pues, este grupo costeño, principalmente del sur, allá por las costas de Guerrero, pues, quiso plasmar un tanto de la gastronomía de su pueblo, no sé cómo se diga. Pues, allá es muy conocido el camarón, pero pues, aquí lo plasman de una manera muy rara. Y si ves el video te quedas pensando, no, este tipo no quería plasmar algo de comida. Pues, principalmente si eres mexicano sabrás de albures. Los albures, pues, son cosas que se utilizan para engañar a otras personas y, pues, en las canciones abunda bastante. Este tipo, pues, pensó, dije, ah, ¿cómo puedo tumbarle la vida a un amigo? Hacerle una, pues, una canción que pasa disimuladamente y no me vayan a decir nada por ella. Y se lo ocurrió, brother, ¿quieres un caldito de camarón? Carnal, me diste una gran idea, ya me diste las 7 canciones. Y como se pudieron dar cuenta, pues, en este segmento, si no eres cantante o compositor, es porque no quieres, la verdad. Porque, viendo algunos videos y analizando algunas letras de canciones, pues, dices, no, no es tan difícil, así hasta yo la pego. Es como para, dices, empiezo a pasar el rato con esto y el ratito te ves llenando estadios, ¿por qué no? Y, pues, esta es una despedida de mí para ustedes, amigos del audio del lobo. Yo soy Migue González, nos vemos la siguiente semana. Bueno, ya estamos de regreso, muchísimas gracias, amiga, por su sección de música. Muy interesante, como siempre, todos nuestros compañeros haciendo el mejor de los trabajos para llevarles a ustedes a casita el mejor de los programas. Vamos a continuar con algunos datos interesantes, Katia, ¿qué te parece? Así es, Cristian, pues, déjame platicarte y platicarle a nuestro querido público que algunos científicos de Estados Unidos descubrieron que cuando tú tienes como ganas de comer, de repente, chocolate o dulces, imaginar que lo comes en grandes cantidades puede hacer que desaparezca este apetito, incluso hacer que te sientas lleno, imagínate. Todo está en la mente, dicen, ¿verdad? Todo está en la mente. A mí no me pasa eso, yo como, como y como y no se me quita el hambre. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué conmigo no funciona? Pues no sé, Cristian, la verdad es que yo, me parece que nada más funciona con este tipo de alimentos que tienen una gran cantidad de azúcares, como son los dulces, los chocolates, este tipo de cosas, que igual, como decían estos científicos, si tú imaginas que lo comes en grandes cantidades, me imagino que es como para sentirte asqueado, ¿no? Imagínate comer tanto de algo, por muy bueno que sea, ¿no? Todo en exceso es malo, entonces yo pienso que va por ahí, como bien dices. Bueno, otro tema curioso es que el comer rápido, a comparación de hacerlo lento, reduce unas hormonas que nosotros tenemos en nuestro organismo, que son las que te hacen sentirte lleno, entonces al no producir esas hormonas o al reducirlas, nosotros seguimos con mucha hambre, entonces seguimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y eso es lo que hacen muchas veces a las personas que engorden, que tengan ese sobrepeso, ¿no? Eso es algo curioso que no sabemos. Así es, Cristian, el tomarnos el tiempo de comer bien y comer a nuestras horas, además de que, como ya lo habíamos dicho, comer lento, nos puede ayudar como a esto de sentirnos satisfechos más rápido, además que, pues, claro está, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida, que realmente vas y comes rápido y no te sientes satisfecho rápidamente, o sea, quieres seguir comiendo y no sé qué, entonces es importante también conocer este dato porque así sabemos un poquito de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo ayudarlo a que esté más sano. Exactamente, son datos curiosos que a lo mejor nos pueden causar risa, nos pueden causar, ah, no, no lo sabía, no, pero en realidad son algo muy importante y hacer, como ya lo hemos dicho durante todo el programa, hacer conciencia sobre estos datos que nos pueden generar por medio de una manera chusca o curiosa, la conciencia para tener una buena alimentación y para las personas que no lo sabían como nosotros, que yo, al menos yo no sabía esos dos datos, es tratar de ser un poquito más conscientes, de ser un poquito más responsables en ese tema y más con las personas menores, ¿no?, que son niños que a veces no saben cómo alimentarse porque no les hemos enseñado. Así es, Cristian, y como ya lo mencionabas, son de repente datos que como desconocemos o damos por sentado o que de repente decimos, ay, sí lo había escuchado, pero no le damos la importancia que tiene, digo, es algo que hacemos todos los días y que debemos de tener como muy claro qué es nuestro cuerpo, es el único que vamos a tener, entonces hay que cuidarlo, hay que echarle ganitas, hay que saber qué le damos y qué es lo que estamos consumiendo para ahora sí poder darnos como cuenta de cómo estamos también. Exactamente, y balancearlo, ¿no?, con el ejercicio, que si te gusta, a mucha gente no le puede gustar el deporte, pero puede ir al gimnasio, por ejemplo, a mí no me gusta el gimnasio, pero me gusta hacer cualquier tipo de deporte, fútbol, básquetbol, entonces tratar de regularlo un poquito con eso para que nuestro metabolismo trabaje de la manera más adecuada. Bueno, vamos a la próxima sección con nuestra compañera Gina, estamos de regreso con ustedes. Yo soy Gronchi Graciano, entérate. Y bien, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me encanta y yo creo que a todos ustedes también les va a fascinar, ya que al tomarlo sentimos una sensación de ¡guau!, te explotan. Les hablaré de las propiedades del café y todo lo que éste tiene de beneficios al tomarlo. Conozcamos más a fondo lo que es el café. Entérate, el café es una de las bebidas que se consume más aparte del agua, veamos por qué. Muchos de nosotros nos asustamos al escuchar la palabra cafeína, pero déjenme comentarles que la cafeína tiene muchas propiedades. Se dice que el 30% de los accidentes viales es causado por el insomnio. ¿Esto por qué? Porque los choferes se quedan dormidos, porque vienen distraídos, porque no durmieron bien. Es por eso que el café puede llegar a salvar vidas. Se recomienda que se tome una taza de café antes de salir de viaje. Uno de nuestros complejos como mujer son las celulitis. Y déjenme decirles que el café combate las celulitis, ya que ayuda al circulamiento sanguíneo. Así es que beban café, chicas. Y como los estudiantes padecemos de insomnio porque hacemos tareas, nos levantamos muy temprano para acudir a nuestras responsabilidades, también es recomendable beber una taza de café para mantenernos despiertos y así pasar nuestros exámenes. El café rico en antioxidantes ayuda a evitar ojeras, para nosotros las que nos mantenemos despiertos mucho tiempo. Además de esto, también es bueno para las personas de tercera edad, no se les vaya tan rápido la memoria, puedan recordar muchas cosas de su vida pasada. Además de esto, tiene la propiedad de vitaminas, minerales, entre otras cuestiones. Y bien, ahora les voy a presentar a Gerardo. Él es un experto en preparar café. Bueno, como lo dijo yo, mi nombre es Gerardo. Trabajo aquí en Pastelería O.K., la que está orgullosamente del pastel. Y bueno, tenemos varias bebidas para todos ustedes. El café tiene varias expresiones y sobre todo varias propiedades. Así que, ¿qué te parece si vamos a la hora? ¡Vamos! Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el área de preparados de cafés. Gina, ¿ya estás lista? ¡Claro, vamos! Bueno, pues si te gusta el buen café, estamos listos. Mira, tenemos algunos puntos importantes para preparar un perfecto expreso. El primero es tener la selección importante para el molido del café. Nosotros estamos manejando un molido que se llama turco. Este molido es el experto para poder preparar un buen café. Siguiente punto sería tomar nuestro mineral. Esto es parte de nuestra perfetera. Lo vamos a limpiar perfectamente. Vamos a rellenarlo. Vamos a obtener esto. Con el dedo vamos a arrasar. Y entonces sí tenemos que hacer un compacto. Un compactado firme. Tiene que estar de esta forma y de un solo golpe dar una pulida. Entonces sí. Era una pregunta, ¿utilizan algún grano en especial? Pues mira, para el expresso tenemos varios, para el café tenemos varios tipos de molina. Y también tenemos varios tipos de café. El que estamos utilizando en este momento es café French. Ese es un café de medio cuerpo. ¿Sale? Entonces vámonos al módulo. El expresso fue inventado en Francia, perfeccionado en Italia y disfrutado alrededor del mundo. Si hay un café que tiene un sabor universal, es el expresso. Ahora, Gerardo nos está preparando un delicioso expresso. Bien, después de 25 segundos obtenemos nuestra carga perfecta del expresso. Y cuéntanos Gerardo, ¿por qué el color dorado? Bueno, no es color dorado, es un color cobrizo y te voy a mostrar varias propiedades. Pues desde casa podemos cantar un buen café. Toma, Gina. La mía. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar pura crema y vas a absorber de la siguiente manera. Ahora, ¿vas a hacerle sí? ¿Sientes el sabor del café en toda la boca? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Delicioso. Ya para finalizar, les presentaré mi bebida favorita que es el cappuccino. Bueno, pues no podemos dejar pasar por alto la bebida favorita de Gina. Es una conocedora experta del cappuccino. Viene siempre aquí y vamos a prepararlo. Vente Gina, acompáñame. ¿Qué es lo que haces en este momento? Ahorita estamos acremando la leche. Tiene que cambiar de leche, tiene que ponerse en un estado cremoso. ¿Esto para qué? Para poder hacer un coco en la casa. Aquí le estamos dando cuerpo, le estamos dando textura y le estamos dando una tempera. Yo con la mano lo tengo que estar aquí dirigiendo. Aquí está, para tener una lista. Hacemos esto, tenemos siempre que pulgar nuestra lanceta. Esto se llama acremar o pulir la crema. Ya estamos listos, vamos a ver qué sale. Le agradecemos a Gera el habernos enseñado cómo preparar un buen café. Y para finalizar, unas palabras de Gera. Ok, el gusto para que sea todo nuestro. Y bueno, los invitamos a que vengan aquí a Pastelero. Ok, recuerden, esta es la casa del pastel y también el mejor café. Ok, bueno. Muchísimas gracias a Grouchy por su interesante sección sobre el tema del café. Muchas gracias. Vamos a hablar de unas conferencias que tuvieron o visitas a empresas que tuvieron. Así es, Cristian. La Universidad Interamericana para el Desarrollo, siempre preocupada porque los alumnos tengan una educación integral, ha llevado a nuestros compañeros de las licenciaturas en Administración y Derecho a dos lugares, cada uno por separado, obviamente, porque cada uno de sus áreas, como digamos, para que ellos conozcan y tengan como un poquito más de conceptos de qué es lo que van a hacer un poquito más adelante. A nuestros compañeros de Administración, por ejemplo, los llevaron al Colegio de Contabilidad, de Contadores, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y así como también a nuestros compañeros de Derecho, los llevaron a la Ciudad de Justicia. Esto, pues obviamente motivando a nuestros compañeros y a todos los alumnos, la verdad, de la UNID, conociendo diferentes como áreas de su carrera, para que ellos sientan como que, no sé, como que muchas ganas de echarle más ganas a la escuela. Bien, muchas ganas. A nosotros también nos ha tocado esa experiencia, a ver, Cristian, platícanos. No, pues sí, ajá, sí. No, sí, la verdad, nos ha tocado ir a muchos lugares, como a nuestros compañeros de leyes, de derecho y de administración. A nosotros nos tocó hace dos, tres, cuatro trimestres, ir a Televisa, a una casa productora, a varios lugares en los que aprendes mucho de cómo se elaboran esas empresas, de quién es el que le toca tal o cual cosa, y vas tú también viendo qué es lo que más te interesa, ¿no? A lo mejor a ti te interesa más estar detrás de la cámara o estar en cámara o ser el chido, el patrón como acá Frank y Zaira, un saludo a los directores. Y bueno, vas viendo por qué lado te quieres ir, ¿no? Entonces, te sirve mucho como práctica para el día que te vayas a tu estadía, que es algo también que cabe resaltar de aquí de la universidad, ya sabes hacia dónde vas dirigido, ¿no? Así es, Cristian, y a fin de cuentas son unas experiencias que terminan fomentando en los alumnos este amor por su carrera, para que le echen muchísimas más ganas a la escuela y como que ya sepan, como dice mi compañero, como a qué área se quieren enfocar. Y si ustedes nos ven muy bien acompañados, es porque tenemos a dos de nuestras compañeras, que seguramente ustedes ya las ubican por el programa anterior, pues ellas están a cargo de alguna sección, así que sí, o sea, para que ustedes las conozcan mejor, ¿qué les parece si ellas se presentan? A ver. Hola, yo soy Fer y en secciones Bocado Cultural. Yo soy Brenda Ramírez y ya me habrán visto en Escalain. Estas dos compañeras nos van a platicar ahora sí un poquito más de en qué cuatrimestre están, en qué carrera, obviamente ya sabemos que hay comunicación, pero cómo fue este proceso para que ellas formaran parte del Aullido del Lobo, que ahora sí tenemos la batuta oficial en esta nueva temporada del Aullido del Lobo, en donde se cambiaron todos los conductores de cada sección y nosotros, que para nosotros es un privilegio. Así que, ¿qué les parece si ellas nos platican, ahora sí, cómo estuvo este asunto, cómo entraron en el Aullido del Lobo, en qué cuatrimestre están? Bueno, nosotros estamos en primero y llegaron unas personas a nuestro salón y nos dijeron que al día siguiente se iba a hacer un casting para el Aullido del Lobo. Entonces, pues dijimos, ok, pero yo les pregunté, oye, ¿y cómo qué se hace o qué es lo que tienes que hacer? Y me dijeron, no, pues tú tienes que ver. Entonces, pues yo me puse a revisar como casting y cosas así, y ya al día siguiente solamente me dijeron, tienes dos minutos y te vamos a dar un tema. Ah, ok. Entonces, pues ya solamente entras y te dan tu tema y tú comienzas a hablar, te hacen una seña, cuando te faltan diez segundos para terminar y ya. Yo me sentí muy emocionada y muy nerviosa también porque no sabía acerca de qué era o cómo era. Entonces, se me hizo muy emocionante y muy padre porque pues también entra en tu currículum y te da mejores oportunidades para el futuro. Pues igual yo me sentí, lo admito, muy nerviosa. Fui la primera en entrar a hacer el casting, pero la verdad me gustó mucho hacerlo y es la primera vez que experimento algo así y espero que me sirva para un futuro que sé que lo voy a disfrutar muchísimo. Así es, Brenda. Y claro que nosotros también tuvimos que hacer nuestro respectivo casting para formar parte de este programa, de esta familia del Aullido del Lobo y como dicen nuestras compañeras, no es una oportunidad que nos brinda la universidad que es importante resaltar que es la única sede en donde se tiene un programa como de este tipo. Hecho por puros alumnos, porque ven que somos bien listos que somos aquí. No, no, y que traemos las pilas bien puestas. Para el día de mañana que salgamos la carrera ya tenemos como un poquito más información y más formación de cómo se hace este tipo de programas y ya sabemos como en qué somos buenos y en qué no tanto. Exactamente. Y bueno, como lo comentabas, somos un nuevo equipo de trabajo completamente toditos, desde el 1 hasta el 100. Todos somos nuevos, entonces vamos a estar haciendo esto que hicimos hoy, esta dinámica de presentarles a todos nuestros compañeros, a todo el equipo de trabajo para que ustedes los conozcan, tanto los que salimos a cuadro como los que no salen, que son igual o más de importantes que nosotros. Entonces vamos a tratar de presentarles a todos y cada uno de ellos. Vamos a la próxima sección y lo voy a presentar como la otra vez, a la más guapa, a la más talentosa, a la más simpática, a la más sonriente, a la más despistada. Con Lupita a la sección de entretenimiento. Volvemos. Hola amigos de Ayuda del Lobo, ustedes ya me conocen, soy Lupita Esparza y hoy que estamos con el tema de la alimentación, yo quiero hablarles sobre el tema de la comida enlatada, que muchos ya sabemos y tenemos el gran tabú de que si es buena o mala en realidad la comida enlatada. Uno de los grandes tabús sobre la comida enlatada es que si es o no cancerígena. En realidad no es cancerígena, al contrario, la comida enlatada tiene muchos más nutrientes que la comida que preparamos en nuestra casa. A lo largo de la industria, que lleva más de 200 años en el mercado, le hacen demasiados estudios y cosas así a la comida enlatada y se han dado cuenta de que no es realidad que esta comida produce cáncer. Otra de las cosas que tiene es que las latas, como ya las conocemos, son embarnizadas con un barniz alimenticio que hace que la comida se conserve. Al momento, si por alguna razón cuando llega a tu casa tiene algún golpe o algo, esto no es ningún problema, porque el barniz al momento de cualquier golpe o cualquier cosa que le pase, adhiere, se hace la forma, toma la forma del golpe. Entonces esto no afecta en nada a tu comida. Entonces ya lo sabes, ya puedes consumir comida enlatada sin ningún problema. No tiene nada de malo y aparte que es muy rápida a la hora de... A la hora que uno como estudiante a veces se queda solo y no sabes qué hacer de comer, ya sabes, la comida enlatada no tiene nada de malo y puedes comértela muy bien. Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias compañera Lupita. Después de esta sección que siempre nos pone de buenas, la verdad es que esta sección que ahora sí como su nombre lo dice, es muy entretenida. Claro que sí, cumple con el objetivo que es entretener y más con Lupita, ¿no? Que es una persona muy alegre, nos contagia esa buena vibra, esas ganas de estar contentos, ¿no? Entonces es satisfactorio trabajar con personas así, siempre. Así es, Cristian. Y retomando otra vez este tema de la alimentación, vamos a platicar sobre un tema que es muy, muy importante, que es el plato del buen comer, que desde que estamos chiquitos, bueno, desde que estábamos como en cuarto de primaria por ahí, lo veíamos en nuestro libro tan querido de ciencias naturales, que por ahí recuerdo que estaba muy, muy padre, pero no le dábamos la conciencia que ahora tenemos. Y es por eso que Cristian nos va a platicar en qué consiste el plato del buen comer. Exactamente. Yo no me acuerdo de eso, yo me la pasaba fuera de clases jugando a fútbol y todas esas cosas. No, no se crean, me pegaban si no entraba a clases. Bueno, este tema del plato del buen comer no es, ahora sí que referencias a un hombre, no es comer mucho, no es, ay, el buen comer y voy a comer hasta quemarte, no. Es simplemente educarnos en temas de alimenticios. Por ejemplo, si no sabemos comer nosotros, tener una buena alimentación balanceada, que es lo que se debe decir, ir con alguien que nos ayude a tenerla, un nutriólogo, ¿no?, que es quien te va a educar, te va a pesar, te va a decir qué es lo que te hace falta en tu cuerpo, si te hace falta grasa. Entonces, es lo que te van a ayudar, te van a enseñar a comer. Y en este tema del plato del buen comer, están tres grupos alimenticios que son los que nos ayudan a complementar esto, ¿no? Que son las leguminosas y los alimentos de animal, son un grupo alimenticio, como las carnes, los cereales y las frutas y verduras, que son los que nos hacen una alimentación completamente balanceada. Así es, Cristian. Y el plato del buen comer, como ya lo mencionabas, consiste en balancear estos tres grupos alimenticios que debemos de consumir en cada una de las, digamos, de las comidas durante el día. Y también recuerdas un poquito lo que era la pirámide alimenticia, que era lo que debíamos de consumir en las cantidades. Por ejemplo, teníamos que consumir leguminosas y fibra y ese tipo de cosas en grandes cantidades, después frutas, verduras, después, digamos, con los alimentos de origen animal, y hasta el último, los azúcares, que son lo que deberíamos de consumir. Menormente, lo que bien conocido también es como comida chatarra, que de repente es lo que más consumimos, porque es lo que tenemos, como ya lo había comentado anteriormente, más al alcance, ¿no? Salimos de la casa y lo primero que encontramos en la tiendita, de repente, no es comida sana, sino este tipo de cosas que en lugar de hacernos un bien, nos daña. Exactamente. Y más por el ritmo de vida con el que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando, muchos no son de aquí, entonces vienen de fuera, o simplemente no tienes un vehículo para trasladarte y eso te dificulta el poder desayunar en tu casa, o el traerte algo de desayunar, no con tiempo, porque vas siempre a las carreras, que ya salí de aquí, ya me voy a mi trabajo, que ya salí de acá, ya me voy a hacer otra cosa, las tareas, una cosa y otra. Entonces, el ritmo de vida que tenemos actualmente es muy rápido, entonces no nos da el tiempo de sentarnos a decir, a ver, voy a comer de una manera saludable, entonces tratar de hacerlo lo más que podamos. Así es, Cristian, como lo comentabas, también hay que reforzar el tener una buena alimentación con hacer ejercicio diariamente, eso es algo que hay que recalcar y hay que educar a los niños desde chiquitos a que le agarren cariño, a hacer actividad física, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es importante realizar por lo menos 45 minutos de cardio al día para ahora sí quemar todo este tipo de calorías que no necesitamos, porque realmente el cuerpo no lo necesita, el suelito con la comida que realmente necesita, se puede mantener y digamos que con este tipo de ejercicio podemos como eliminar las cosas que nuestro cuerpo realmente no necesita. Exactamente, complementarlo, simplemente ser balanceado todo con medida en todo lo que hacemos para tener una buena alimentación. Así es, Cristian, ¿y qué te parece si vamos rapidísimo a una nueva sección? Bueno, no es nueva, ya la habíamos visto la semana pasada. Pero para su problema si es nueva. No, no la habíamos tenido el día de hoy, que es Escala E. con nuestra compañera Brenda. Vamos a ir rapidísimo a esa sección, regresamos. Hola, ¿qué tal mi gente bonita de Al lado y del Lobo? Nos encontramos de nuevo aquí en su sección favorita, Escala E. Mi nombre es Brenda Ramírez y hoy los voy a mudar hasta... ¡Italia! Este hermoso país, peculiarmente con una forma de botita, el cual nos rompó la bandera. No, no se crean, no tiene el sello mexicano. Es uno de los países con mayor turismo a nivel mundial. ¿Por qué? Gracias a su gran variedad de ciudades hermosas, tales como Roma, Venecia, Florencia, y todo aquello que termina en Encia. Es una infinidad maravillosa. Acompáñenme en este hermoso recorrido por el país de Italia. Y como bien nos lo decían, Cristiana y Katia, ¿qué mejor país que Italia, que tiene la cocina más exportada a nivel mundial? Para hablarnos del tema. Y como podrán saber, Italia tiene una gran variedad en su gastronomía. Entre estas se encuentran Fettuccini, Tortillini, Raviolini y todo aquello que termine con Inni, además de su deliciosa lasaña y la tan famosísima pizza, además de un largo etcétera atrás de todas estas. Y claro que no podemos dejar de lado las exquisitas pastas italianas. ¿Sabían ustedes que el italiano promedio come alrededor de 30 kilómetros de pasta y 60 litros de vino al año? Bastante. Ya adentrándonos a los datos curiosos de Italia, ¿sabían ustedes que la mayor inspiración de Shakespeare era esta misma? Así como su gran éxito, Romeo y Julieta. Y un ratito más, es que hay una muy escasa población joven en Italia. Así que, ¡vámonos a Italia! Brenda Ramírez para el Olido del Ovo. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a nuestra compañera Brenda, que nos dio información muy interesante. Y qué impresionante, ¿no? La manera en la que comen los italianos. Más de 30 kilogramos de pasta anual y 20 de vino. Entonces es, digo, puede sonar que en un año no sea mucho, pero en realidad sí lo es. Entonces, imagínate que... Y volvemos ahí a la alimentación balanceada, ¿no? Entonces deberían de combinarlo un poquito con otras cosas. Así es, Cristian, pero recordemos que los italianos son de buen diente. O sea, comen bien y comen a grandes medidas y la verdad es que, pues qué bueno que coman rico. Qué bueno, diría mi compa, qué bueno. Uno se tiene que aguantar aquí, pues con una dieta balanceada. Frijolitos y una sopita y la pobreza está buena. No, la verdad que tratar de hacer hincapié nuevamente en esto, tratar de ser más balanceados, no en nuestra alimentación simple y sencillamente. Ser balanceados todo con medida, nada con exceso. Así es, Cristian. A ver si les llega el mensaje por allá a los italianos y dejan de comer tanta pizza, de veras. Tanta pizza. Así es. Y antes de despedirnos, déjenme recordarles rápidamente cuáles son las carreras que la Universidad Interamericana para el Desarrollo les ofrece en la UNITSE de TEPA para que usted venga, conozca nuestros planes de estudio porque también tenemos plan ejecutivo que es a tres años en donde usted, si trabaja o no puede durante el día venir, puede hacerlo cómodamente los sábados y lleva pues materias desde su casa y todo este asunto que tiene, por ejemplo, este sistema educativo tiene carreras como administración, derecho, contabilidad y finanzas, entre otras cosas, además de las maestrías que también oferta la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que son varias. Si usted quiere conocer más sobre este contenido, pues puede venir a las instalaciones que se encuentran en la Avenida Ricardo Alcalá o directamente buscarnos también en Facebook en www.unit.edu.com en la página de Internet y en Facebook, en Facebook, buscarnos como UNITSE de TEPA. Así es. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa una vez más. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Fue un verdadero placer estar con todos ustedes y a nombre de todo el equipo de trabajo de la Ollido del Lobo, que como les comentamos, es completamente nuevo. Entonces vamos a estar presentándoles a cada uno de nuestros compañeros a lo largo de esta nueva temporada y agradecerles de nuevo a cuenta que nos sintonicen, que nos vean, que nos aguanten en este lapso del programa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Así es. Gracias. Adiós. 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 Adiós.